Hola a mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizadas de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial. Hoy estamos en el bello corregimiento de Curundú, estamos entregando a la comunidad el comedor infantil de la comunidad apostólica Osana. Nosotros hemos sido instrumento de Dios, nuestra empresa Guerrero y Guerrero Auditores, queremos dar un granito a la comunidad, sean partícipes de la entrega, hoy estaremos con los niños, estaremos con la pastora Marisol, con nuestro equipo de trabajo, entregando a la comunidad esta obra. ¿En qué consistió la entrega a la comunidad? Queremos agradecer a la Junta Comunal de Curundú quien puso la mano de obra, nosotros nos encargamos de la pintura, de algunos abanicos, del cielo raso, de las puertas de hierro, esa fue nuestra contribución. Estamos gozosos porque la vida dice quien ayuda al pobre a Jehová le presta. Estamos satisfechos de creer, como dijo el apóstol Pablo, más bien aventurado es dar que recibir. Creemos fehacientemente que cuando hacemos una obra dirida por Dios, Dios nos bendice. Y para eso nosotros, como empresa de responsabilidad social, nos proyectamos a la comunidad, ayudar en el caso del comedor infantil de Curundú, de la iglesia Osana, a todos aquellos hermosos niños que pronto verán en nuestro video, ayudarlos a crecer y que sean unos profesionales. Bendiciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Danilo Enrique Linares. Me dedico a las artes prácticas, a las decoraciones. Me siento orgulloso de formar parte de este proyecto a cargo del licenciado Aníbal Guerrero, una obra muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se le enseña la Palabra de Dios a diario, oramos, cantamos. Yo era amigo Guerrero, que se plació Dios, en que nos daba la pintura a este lugar, la Junta Comunal que brindó el apoyo en lo que es la mano de Dios, que hemos echado aquí en este lugar, para que ustedes lo sientan más acogedores, saben que esto es casa de Dios y puerta del cielo. La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios